Una de las preguntas más frecuentes es, ¿me pagan en efectivo? ¿Cómo haré mis impuestos? Como sabemos, en Estados Unidos hay una responsabilidad tributaria. Es la de declarar impuestos. Cuando usted tiene ingresos bajos, el gobierno le entrega créditos si usted tiene dependientes. ¿Cómo se puede declarar los impuestos si a usted le están pagando en efectivo? Esa es una gran pregunta. Ya que hay personas que son contratadas, pero su empleador no reporta bajo el concepto de empleado. Y le paga sin ningún documento. Ahora, ¿usted qué puede hacer? Porque cuando va a presentar la declaración de impuestos, debe tener un soporte para poder presentar cuánto ganó. Para algunas personas, este método puede resultar ingenioso, porque si no hay registros de este servicio ni da empleado, técnicamente no debe pagar impuestos, pero no cuentan con el hecho de que el IRS puede realizar una auditoría. Y tanto el empleado como el empleador se verían metidos en un grave problema. Ahora, antes de entrar en materia, primero tenemos que saber, ¿qué tipo de trabajador es usted? Puede ser que sea un empleado al cual le pagan con una forma W-2. Eso es suficiente. Con eso usted se acerca a donde su preparador de impuestos y presenta la declaración. También hay aquellas personas que son contratadas como empleados, pero que les pagan con un cheque sin retención. Es decir, no le van a entregar una forma W-2. Eventualmente le pueden entregar una forma 1099-NEC o no le pueden otorgar nada. Entonces usted debe saber y tiene que buscar herramientas necesarias para poder llevar las cuentas de sus ingresos. Si usted no tiene claro con cuánto gana, entonces no podremos reportar su declaración de impuestos. Y en ocasiones usted no va a poder reportar y las consecuencias de no reportar dinero es que usted siempre va a estar con bajos recursos, no va a poder prosperar, no va a poder comprar absolutamente nada. Porque recuerde, en este país todo se basa en su crédito. Si usted tiene buen crédito puede comprarse un buen auto. Si usted tiene un buen ingreso y tiene un buen crédito va a poder comprarse lo que quiera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en el caso del empleado y del contratista se puede cobrar en efectivo o realizar un trabajo. A diferencia, es lo que en el caso del empleador tendría que retener e informarle a la IRS sobre los impuestos al empleo. Y en el otro caso es que si es un contratista independiente, éste tendría la responsabilidad por sí mismo de reportar sus impuestos. Ahora, que a usted le paguen en efectivo no es ilegal. Esto se vuelve en contra de la ley cuando no se registran los ingresos en efectivo y no se pagan los impuestos pertinentes. Dicho esto, podemos empezar como punto número uno para que usted pueda hacer sus impuestos cuando le pagan en efectivo. Usted primero debe registrar los ingresos en efectivo, depositar en el banco todo lo que recibe durante el año. Es mejor que usted lleve sus propios registros donde tenga por escrito el monto que usó para hacer una contabilidad. Existimos los contadores, los preparadores de impuestos que en ocasiones les podemos ayudar. Si usted tiene un negocio, recuerde, los gastos deben ser ordinarios y necesarios. Ordinarios tiene que estar conectado con el negocio y necesarios porque sin esto el negocio no puede funcionar. Esos son los gastos. Los gastos personales deben estar separados de su negocio. De cualquier índole que sea su negocio no deben mezclarse con los asuntos personales. Entonces, al final del año usted podría recibir una forma 1099 siendo empleado. Quiere decir que generalmente no va a tener gastos porque usted no tiene un negocio. Ese sería uno de los asuntos que traigan discordia a su interpretación porque usted no es dueño de empresa o dueño de negocio. Usted trabaja y está mal clasificado. Debe hablar con el empleador para que el empleador le entregue a usted una forma W-2. Si usted es un subcontratista o un contratista independiente, usted va a manejar sus propios ingresos y va a manejar sus propios gastos. Para esto, o puede obtener una forma 1099-NEC que significa Non-Employment Compensation. O puede no recibir nada si es usted la persona que hace los contratos que usted busca a los trabajadores. Aquí usted va a tener que organizar su negocio y, de esta manera, hacer la contabilidad para poder presentar la declaración de impuestos cuando ésta sea necesaria. Generalmente, el 15 de abril de cada año. Usted está clasificado como empleado con forma W-2. Usted puede estar clasificado como un contratista independiente y le van a entregar una forma 1099. O usted es un subcontratista y no le van a entregar nada, simplemente un cheque a nombre suyo o a nombre de su empresa. Para eso, usted deberá utilizar la contabilidad para saber cuál es el ingreso bruto y cuáles son los gastos para llegar al ingreso neto. Y, de esta manera, al presentar los impuestos, usted llegará al ingreso tributable. Este le va a dar una opción de pago porque, si es empleado por cuenta propia, va a tener que pagar el self-employment tax, el impuesto al empleo por cuenta propia, y debe tener una contabilidad. Puede que el IRS ocasionalmente audite su declaración de impuestos. Entonces, esto es la opción si es que usted tiene ingresos en efectivo. Muchas gracias por atender este video. Le esperamos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!